Toco cuatro timbres, me pongo a correr rápido, sale la vecina que no para de gritar Atrapen a este niño que la siesta no deja tomar, suelten a los perros que lo busquen sin cesar Soy un fugitivo y atraparme nunca logrará, toco tantos timbres que no los puedo contar Digo de peligros, de aventuras, mucha excitación, andan tocando timbres, es mi única pasión Cuando se suman a bebé ya me fui, porque soy un hidrata profesional Toco timbres a una gran velocidad y soy el cual, un relámpago de los queridos a toda la ciudad Dicen que su juego sirve solo para molestar, porque no comprendo su real dificultad Tocar timbres y escapar requiere gran habilidad, el rimaja debiera ser deporte nacional Muchos de nosotros lo tomamos con gracia y edad, y lo practicamos día a día sin cesar Aunque yo en el trueno caiga al lava de un volcán, siempre encontraremos un buen timbre que tocar Cuando se suman a verme ya me fui, porque soy un hidrata profesional Toco timbres a una gran velocidad y soy el cual, un relámpago de los queridos a toda la ciudad En un día cualquiera toco mil quinientos centristes, y con esa cifra ya me puedo retirar Llevo a una puerta, toco el timbre, ya no puedo más, pero no me importa porque me abre mi mamá ¡Espera lo dopioso! ¡Vamos! ¡Vamos!